Es un 7 años de tradición compartiendo con todos ustedes y trayéndolos a disfrutar. Así que yo espero que ustedes tengan mucha energía para hoy, porque hoy sí se va a brincar y se va a bailar día duro. Pero yo no estoy sola. Yo voy a compartir tarima con mi querida compañera, Jesús. ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Jesús!